para actuar y al contrario de lo que dicen los enemigos del proceso bolivariano en Venezuela se llega al extremo de que tácitamente existe el derecho a conspirar lo cual se deduce de lo que dicen los medios y lo que difunden bonceros de la oposición dentro y fuera del país la situación descrita no hay que verla en términos pesimistas Venezuela cuenta con sólido respaldo internacional su gobierno está consolidado en torno al mandato del pueblo y a lo que consagra la constitución la mayoría popular respalda el proceso bolivariano y el apoyo a la institución militar es compacto tal situación es totalmente diferente a la que vivió el país hace 11 años cuando el golpe de Carmona y el sabotaje a la industria petrolera cualitativa y cuantitativamente la diferencia entre la situación de hace 11 años y la actual es abismal por tanto no hay razón para caer en el pesimismo pero tampoco en la actitud de despreciar los riesgos que se corren y las amenazas que existen una actitud vigilante, cerrar filas en torno a la legalidad democrática a la constitucionalidad, al Estado de Derecho y extremar la unidad es el mejor antídoto contra la conspiración que está en marcha teniendo siempre claro que si hay que recurrir a medidas de excepción para defender la soberanía nacional contra la injerencia extranjera y la temeridad aventurera de la derecha nacional no hay que vacilar y en consecuencia hay que actuar una pausa y al regreso converso con el ministro del poder popular para las relaciones exteriores Elías Agua Milano